Esperá, esperá. Esperáme que acomodo la cámara y estoy con vos. Te quiero hablar de las mesas Wii y los vasos sin dueño. ¿Te pasa que a veces vas a una cena con amigos y permanentemente estás perdiendo el vaso? ¿Te servís algo? No hay más, no hay más, no hay más. ¿Dónde están los vasos? En las mesas Wii pasa y está todo bien. Porque sabemos que hagas lo que hagas, lo vas a perder igual. Nosotros nos relajamos porque como estamos entre amigos, haces el duelo personal de la pérdida de ese vaso, pero te levantás, vas a buscar uno limpio y pensás, ese vaso que me acompañó los primeros 15 minutos de la cena está en buenas manos. Las mesas cambiaron, lo que tomamos también.